...cívica encabezada por Mariana Zubik, presentó una denuncia contra Peralta y su familia por la voz de dinero ante la UIF. Nosotros habíamos adelantado esa denuncia en perfil en su momento. Fue el resultado de más de seis meses de investigación sobre vuelos de un avión sanitario muy raro de la provincia que dejaba de todo el tiempo a Bariloche. Iban a hacer salud en esquina. La investigación demuestra el crecimiento patrimonial de su habitante y de la familia, y de Peralta básicamente de su sobrina, Karina Pochetti, actual pareja del exsecretario privado de Néstor, Daniel Muñoz, y de Blanca Blanco, la esposa de Peralta. Escucha esto, Peralta es casi julio, perdona. Desde que se me ha apuntado en pública, en el 2007 Peralta tuvo un incremento patrimonial del 1.200%. ¡Qué manera de ahorrar, Peralta! Bien, nuestro abrazo desde aquí. La UIF, por supuesto, no está haciendo nada con esta denuncia, pero Peralta le inició un juicio a quien lo denunció, porque es lo que tiene que pasar, está muy bien, para lo denunciado tiene que ir preso. Está en línea de teléfono el sujeto a este juicio, que es Mariana Zubic, presidente de la Comisión Cívica de Santa Cruz. Mariana, Jorge de la Nata te habla de Radio Mítica de Buenos Aires. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está la situación judicial tuya? ¿Qué es? ¿Te citaron, maestro, verdad? Sí, así es. Primero me inició, me envió un escrito Daniel Muñoz para una audiencia de conciliación en Buenos Aires, donde me pide que le pague 100.000 pesos, en contexto de años y perjuicios, porque he dañado su honor. ¡Ay, tenía honor, Muñoz! No sabía yo. Es bueno porque le está dando una noticia. Es falso, tenemos una previsión, Jorge. Mirá vos, qué cosa curiosa. ¿Y cuánto cuesta el honor de Muñoz? El barato, parece que... ¿10.000 pesos? Exacto. Bueno, vamos a juntarlo más mal para ver si te lo compramos. Es de una hora, chicos. Y bueno, Daniel Peralta lo mismo, y primero vamos a unir y concibir el segundo, porque el pide 150.000. Él subió 50.000 pesos más que su honor. Tiene más honor que de alta. Parece. Y bueno, y a partir de ahí me ha iniciado un juicio por daños y perjuicios, también porque dice que he lastimado su buen nombre. Bien, recordemos que a la gente, porque esto pasó hace un tiempo, se estende desde el 2011, este trabajo de seis meses que ustedes hicieron, ¿qué resultados arrojó? Bien, como resultado de esto, como vos decías, en función de esto del avión sanitario, que viajaba con frecuencia a Bariloche, detectamos en Villa Langostura una propiedad ubicada en el Buñabar, Nahuel Huatí, con salida al lago, Nahuel Huatí, de 8.000 metros cuadrados, según boleta de impuestos inmobiliarios, está a nombre de Daniel Omar Blanco, que es el hermano de Blanca Blanco, que es el gobernador de la provincia de Santa Cruz. Esta residencia es enorme, de 8.000 metros cuadrados, tiene una mansión muy importante, de cerca de 600 metros cuadrados, y según las fuentes había sido pagada, estaba de propiedad, 1.800.000 dólares. Dentro de esa propiedad de investigación, notamos la presencia de una camioneta del Ministerio General de la Gobernación de la provincia de Santa Cruz, que estuvo ahí durante casi un mes, y había sido manejada por el hijo del gobernador, Matías Peralta. Te cuento, a ver, todo esto que te estoy contando, Jorge, son todas pruebas oficiales. Sí, 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 señor. De la... El representante de la UIF, y además a eso se rejuntan fotografías y animaciones donde se ve al gobernador tomando suelo ahí adentro, y a los familiares disfrutando de este lugar. Otra de las cuestiones que, bueno, sacó esta denuncia, fue un complejo turístico en San Martín de los Andes, es una sociedad comercial, Patagon Experience, SRL, es a nombre de Daniel Omar Blanco, cuñado del gobernador, y Carolina Pochetti, como vos decías, sobrina del gobernador y palestera Mari Blanco, y la actual esposa, señora, de Daniel Muñoz, que fue denunciado por Enriquecimiento y visto en su momento exsecretario de Néstor Tejano. Bien, esta propiedad también es de una cifra similar a la anterior, y España, es un nocturno para 30 personas, una propiedad muy bien casada, Patagon SNA. Entre las sociedades comerciales, Patagon Adventure, SRL, a nombre también de Daniel Omar Blanco, Estela Mari Blanco, la otra hermana de Blanca Blanco, diputada nacional, esposa de Laura Narón, No, me estoy pensando, acá es un nocturno nacionalista, pero le ponen Patagon Adventure, Spiv, Patagon, y ahí está arriba, ¿no? Porque se llama Blanco. Y ahí está arriba, para esa Blanco, es muy raro todo. Sí, discúlpame, no me interrumpo, sí. Bueno, y en esta sociedad, donde Patagon Adventure, es una sociedad para que vean servicios de relación con extracción del detrás de ella, además de apoyo turístico. Bueno, o sea que tienen estas propiedades de San Martín de los Santos, y una flota de cerca de 37 vehículos, todos camiones Mercedes-Benz, de esos 37 vehículos nosotros pudimos sacar el dominio, número de patente, absolutamente todo, y titularidad, están a nombre de Blanco, Daniel Omar, Estela Mari Blanca y Carolina Cochetti, y asciende la suma de 6 millones de dólares. Luego está Patagon Experience, que es otra firma, Potete Cardina y Blanco Daniel Omar, Servicio de Viajes, una agencia de viajes. Luego, además, está... Patagon, sí, la verdad. Bueno, además... ¿Cómo, cómo, de amor a esto, Mariana, porque si no me pongo un tiro? Ya mismo el de la AFA y esto, ya no sé qué hacer. Sí, sí, la verdad, ¿no? Yo te digo que... Además, te cuento después de las repercusiones de mi sanidad con Ténez, aún el otro día, parece que en Santa Cruz ahora hay que estar de expresión, es una cosa muy loca, ¿qué pasa? Se nota que tocamos muchos intereses con Jorge, ese es el problema. Bueno, Carolina Cochetti, ¿quién es Carolina Cochetti? ¿Y dónde estaba antes Carolina Cochetti? Carolina Cochetti vivía en una casa de clase media baja, entregada por el gobierno de la provincia, de esta casa de 150 viviendas, y percibía un sueldo categoría 10, muy bajo. Esto hace tan solo un año. Hoy, Carolina Cochetti está pagando el concepto de impuesto a las ganancias por millones de pesos, es por un año. No hay movilidad social en la Argentina. Y paga. Claro, es el de la defensa de la ruta. No como un club. Sí, claro. Bueno, tiene propiedades en Pares del País, entre ellos. ¿Vos recordás la frase de Diego Maradona, te espera a una van y segurona? Ah, sí, claro. Bueno, ¿recordás? Bueno, esa casita es propiedad de la señora Carolina Cochetti, 600 metros cuadrados. Ah, mirá vos, ¿quién le compraron la casa de Diego? Ahí está, yo no sé si es lo que estamos viendo. A ver, que no se tiene que decir si es la misma casa. Claro, no sé si es la misma casa, pero bueno, a ver, te digo exactamente la Habana 4465. Es la, exactamente, superficie total, 668 metros cuadrados, un frente de 20 metros, un fondo de 50 metros. Está en nombre de él, estaría en nombre también, de Carolina Cochetti, de Guadalupe Mar Blanco, Juan Ostechland. También hay ventas de alquiler de gas, tienen varios edificios, y estos estarían en Buenos Aires, capital federal, uno en Malaria, dos en Malaria, otro en Hollywood, otro en Barrio Norte. Luego están, Pasa con Adventure, SRL, con Luzma Gregorio Sebastián, como administrador de esa sociedad. Y ahí está, hay un dato interesante. DS Media, Sociedad Anónima, Servicio de Transporte Urbano y Cargas, relacionado y vinculado con el petróleo y con las empresas petroleras de la provincia de Santa Cruz. Y también la otra es Proxy SRL, alquileres de servicios relacionados también con la extracción de petrolerías, también vinculada a empresas que trabajan en Santa Cruz, en concepto de industria petrolera. Esto es lo que arrojó nuestra investigación. Sigue la investigación, estamos ahora por aportar más datos a la UIF. Y como te contaba, esto fue presentado en el mes de septiembre. La carácter es, presenta la obra de dinero, Daniel Peralta y familiares, incluidos también niños. Motivo por el cual hoy estoy pasando de víctima a victimario, en este mundo al revés, que es la provincia de Santa Cruz y nuestra Argentina, donde inician un juicio por daños y perjuicios, porque supuestamente estos dos personajes aún ellos entienden, les queda algo de honor. Lamentablemente, dejame decirte, Jorge, que el señor que daño Peralta, como el señor Daniel Muñoz, han perdido lo menos hace muchísimo tiempo, cuando erigieron el atajo del enriquecimiento fácil, cuando enajenó los 500 millones de dólares de todos los centacruceños, cuando fundió la provincia más rica del país, se endeudaba hoy por el doble del presupuesto, cuando envió a la UOCRA a patotear sistemáticamente a los trabajadores que luchaban y defendían por sus derechos y por su trabajo en la Cámara de Diputados, cuando me envió a mí, a la puerta de mi casa, una noche estaba sola con mis hijos, al sindicato de camioneros, a quemarme cubiertas y a evitar insultar, cuando me envió gente a robar a nuestro local. Estas cosas son sistemáticas, siguen ocurriendo en la provincia de Santa Cruz. Este tema, y lo reitero nuevamente, en Santa Cruz no tuvo cobertura. Lo que los niños levantaron en Santa Cruz fueron las respuestas a esta denuncia, no el informe, no la investigación. La investigación la levantaron muy pocos medios radiales, entre ellos Lucia Salinas, María Larias, y otros que tienen programas, pero muy pocos ni testillas, y un solo medio digital como el de... Nada más. Entonces, levantaron repercusiones sobre esta denuncia que, déjame decirte, creo que responde al motivo por el cual hoy estamos, como estamos en Santa Cruz, en un año, la provincia más rica del país pasó a ser la tercera más pobre de la Argentina. Mariana, ¿cómo te va? Mariana, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Mariana de Peralta, que sería el dueño de todas estas propiedades en Villa de la Angostura, este personaje, ¿de qué trabajaba? Cobraba un plan social. Así era... Esa verdad, ese es maravilloso. Yo te digo que alguien tendría que sentarlo, porque... ¿Podés ir contar de vuelta la casa esta que tiene en Villa de la Angostura? Sí, la tengo en tu lugar, tengo que la casa. Es una casa que está en Villa de la Angostura, el buleador es Nahuel Huatí, 1901, camino al puerto, es una propiedad de 8.000 metros cuadrados, posee muchísimas visitaciones extraordinarias, tiene una variedad de visitaciones maravillosas, tiene salida a la plaza, sobre el lago, tiene dos visitas, tiene varias embarcaciones, se encuentra a una distancia de más o menos 3 kilómetros del centro comercial, y se había decidido, según el dueño de la inmobiliaria, que comentó a la gente que le dio esto, que lo inició por la cercanía en mi flor, que era la primera oficina del gobernador de la provincia de Neuquén, ¿no? Y está en nombre de Danilo Mar Blanco, de 12, 4, 3, 2, 6, 3, 6, 3, 1, hermano de la esposa del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Blanca Blanco. Allá adentro estaba, como te contaba, Sacanianeta, y bueno, habían fotos, también de autos, Max Dens, de MW2, están todos en la investigación y presentaron, y como decía antes, estas son pruebas oficiales, absolutamente todas, llevamos cerca, entre 4 y 6 cajas a la UIS, cuando se presentó esto, la cara, la cara, porque realmente fue una investigación muy grande, con boletos de investimiento diario, registro técnico de la propiedad, de GIN y así, es una investigación bastante extensa que nos encontramos en el camino con Jorge en esta investigación, cuando el cliente no está... Bueno, nos queremos, veamos cómo evoluciona la cosa, nos mantenemos en contacto por cualquier problema, y bueno, nada, nos seguimos hablando, gracias Mariana, Mariana Zubic, Presidente de la Comisión Cívica de Santa Cruz, que sí te dice esta historia, no uno se ha reído, porque realmente, no ha reído, pero tal cual, que un tipo que cobra un plan social, tenga una casa de 200 metros, de golpe de un día para el otro, y una chica que... Supo aprovechar, supo aprovechar, supo aprovechar, yo creo que se levantaron, preso, sí, les voy a estar demostrando, igual, el preso sí es y siga, Diego. Ninguno de ustedes se compadece de la situación, que también fue afectado por la ceniza volcánica. Cuando habla de la comisión, cuando habla de Daniel Muñoz, Daniel Muñoz es el secretario privado de Tener, sí, muy, muy cercano, el hombre que estaba... ...torquista. Tener estándar, vos ahí, mandarla, dale. ...de cruz, encabezada por Mariana Zubic, presentó una denuncia contra Peralta y su familia por la doble dinero ante la UIF. Nosotros habíamos adelantado esa denuncia en perfil en su momento, fue resultado de más de seis meses de investigación sobre vuelos de un avión sanitario muy raro de la provincia que viajaba hasta el tiempo a Bariloche y iba a hacer salud en esquí. La investigación demuestra el crecimiento patrimonial de su habitante y de la familia de Peralta, básicamente de su sobrina, Karina Pochetti, actual pareja del ex secretario privado de Néstor, Daniel Muñoz, y de Blanca Blanco, la esposa de Peralta. Escucha esto, de Peralta es casi Julio Brunera, desde que asumió la función pública, en el 2007 Peralta tuvo un incremento patrimonial del 1.200%. ¡Qué manera de ahorrar! Peralta, bien, nuestro abrazo desde aquí. La UIF, por supuesto, no está haciendo nada con esta denuncia, pero Peralta le inició un juicio a quien lo denunció, porque es lo que tiene que pasar, está muy bien, por haberlo denunciado tiene que ir preso. Está en el teléfono sujeto a este juicio que es Mariana Zubic, presidente de la Provinción Cívica de Santa Cruz. Mariana, Jorge Aranato, te habla en Radio Mite de Buenos Aires. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está la situación judicial tuya? ¿Te citaron a esta verdad? Sí, así es. Primero, me envió un licitado a Daniel Muñoz para una audiencia en Buenos Aires en Buenos Aires donde me pide que le pague 100.000 pesos en contexto de daños y perjuchos porque he dañado su honor. Ay, ¿tenía honor Muñoz? No sabía, ¿no? Bueno, porque le estás dando una noticia. Exacto, tenemos una primicia, Jorge. Mirá vos, qué cosa curiosa. ¿Y cuánto cuesta el honor de Muñoz? Es barato, parece. ¿10.000 pesos? Exacto. Bueno, vamos a juntarlo a ver si quiero comprar. Hay que hacer una audita. Y bueno, Daniel Peralta lo mismo, primero vamos a unir a conceder este nombre de 150.000, él subió 50.000 pesos más que el honor. Tiene más honor que el alta. Parece. Y bueno, y a partir de ahí me inicia un juicio por daños y perjuicios también porque dice que he lastimado su buen nombre y el nombre, ¿no? Bien, recordemos de las gente porque eso pasó hace un tiempo, se entiende en el 2011, este trabajo de seis meses que ustedes hicieron, ¿qué resultados arrojó? Bien, como resultado de esto, como vos me decías en función de esto del avión paritario que viajaba con frecuencia a Bariloche, detectamos en Villa Mangostura, una propiedad ubicada en el que llevar Nahuel Huatí con salida al lago Nahuel Huatí de 8.000 metros cuadrados según boleta de impuestos inmobiliarios está a nombre de Daniel Omar Blanco que es el hermano de Blanca Blanco opinado del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Esta residencia es enorme, de 8.000 metros cuadrados, tiene una mansión muy importante de cerca de 600 metros cuadrados y según las fuentes había sido pagada esta propiedad de 1.800.000 dólares. Dentro de esa propiedad de investigación notamos la presencia de una camioneta del Ministerio General de la Gobernación de la provincia de Santa Cruz que estuvo ahí durante casi un mes y había sido manejada por el hijo del gobernador Matilde Peralta. Te cuento, a ver, todo esto que te estoy contando Jorge son todas pruebas oficiales de la de la de la de la UIF y además a eso se rejuntan fotografías y animaciones donde se ve al gobernador tomando suelo ahí adentro y a los familiares disfrutando de este lugar. Otra de las cuestiones que bueno sacó esta denuncia fue un complejo turístico en San Martín de los Andes es una sociedad comercial Patagon Experience SRL está a nombre de Daniel Omar Blanco cuñado del gobernador y Carolina Pochete como decía sobrina del gobernador y tal de la Mariflanco y la actual esposa señora de Daniel Muñoz quien fue denunciado en su momento exsecretario de Néstor y en esta propiedad también de una cifra similar a la anterior y de la 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 Patagon SMA entre las sociedades comerciales Patagon Adventure SRL a nombre también de Daniel Omar Blanco Estela Mariblanco la otra hermana de Blanca Blanco de la de la nacional es por favor no me estoy pensando acá son nacionalistas pero le ponen Patagon Adventure Steven Patagon y en esta sociedad donde Patagon Atlanta es una sociedad para que vean servicios de relación con la extracción del petróleo de gas además de apoyo turístico bueno o sea que tienen estas propiedades a Martín de los Santos y una flota de cerca de 37 vehículos todos camiones Marcelo Benz de esos 37 vehículos nosotros querimos sacar el dominio número de patente absolutamente toda titularidad están a nombre de Blanco Daniel Omar Estela Mariblanco y Carolina Cochetti y asciende la suma de 6 millones de dólares luego está Patagon Experience otra 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 firma Potete Carbina Blanco Daniel Omar Servicio de Viajes la agencia de viajes luego además bueno además ¿Cómo pongo mejor a esto Mariana porque si no me estoy contigo ya mismo el de la AFA y esto ya no sé qué hacer Sí, sí la verdad ¿no? Yo te digo que además te cuento después de las repercusiones de mi salida con Ténem el otro día parece que en Santa Cruz ahora está de expresión una cosa muy loca no se pasa se nota que tocamos muchos intereses con Jorge ese es el problema bueno Carolina Cochetti ¿quién es Carolina Cochetti? ¿y dónde estaba antes Carolina Cochetti? Carolina Cochetti vivía en una casa de clase media baja entregada por el gobierno de la provincia de 150 viviendas y percibía un fondo categoría 10 muy bajo esto hace tan solo un año hoy Carolina Cochetti está pagando un concepto de impuesto a las ganancias de pesos es por un año no hay movilidad social en Argentina y para claro es 30 años no como un club bueno tiene propiedades en entre ellos ¿vos recordás la frase de Diego Maradona te espera a una van y segurona? ah sí claro bueno ¿recordás? bueno esa casita es propiedad de la señora Carolina Cochetti 600 metros cuadrados ah miramos que le compraron la casa de Diego ahí está yo no sé si es lo que estamos viendo claro no sé si es la misma casa pero bueno a ver te digo exactamente la Habana 4465 es la justamente superficie total 668 metros cuadrados frente de 20 metros un fondo de 50 metros esta no puede estaría en donde también de Carolina Cochetti de la Niro Mar Blanco bueno también hay ventas de alquiler de gas tienen varios edificios y estos estarían en Buenos Aires capital federal uno en Malaria dos en Malaria otro en Hollywood otro en Barrio Norte luego están Pasa con Adventure SRL con Luzma Gregorio Sebastián como administrador de esa sociedad y ahí está hay un lado interesante de ese medio en sociedad anónima servicio de transporte urbano y cargas relacionado y vinculado con el petróleo y con las empresas petroleras de la provincia de Santa Cruz y también la otra es Proxy SRL adquirida de servicios relacionados también con la extracción de petrolidad también vinculada a empresas que trabajan en Santa Cruz en concepto de industria petrolera esto es lo que arrojó nuestra investigación sigue la investigación estamos ahora por aportar más datos a la UIF y como te contaba esto fue presentado en el mes de septiembre la caráctera es presunto laboral de dinero Daniel Peralta y familiares incluidos Daniel niños motivo por el cual hoy estoy pasando de víctima de estimario en este mundo al revés que es la provincia de Santa Cruz sino a su argentina donde inician un juicio por daños y perjuicios porque supuestamente estos dos personajes aún ellos entienden les queda algo de honor lamentablemente dejame decirte Jorge que el señor de Daniel Peralta como el señor Daniel Muñoz han perdido lo menos hace muchísimo tiempo cuando erigieron el atajo del enriquecimiento fácil cuando enajenó los 500 millones de dólares de todos los santa cruceños cuando fundió la provincia más rica del país se endeudaba hoy por el doble del presupuesto cuando envió a la UOCRA a patotear sistemáticamente a los trabajadores que luchaban y defendían por sus derechos y por su trabajo en la Cámara de Diputados cuando me envió a mí a la puerta de mi casa una noche estaba sola con mis hijos al sindicato de camioneros a quemar recubiertas y a evitar insultar cuando envió gente a robar a nuestro local estas cosas son sistemáticas siguen ocurriendo en la provincia de Santa Cruz este tema y reitero nuevamente en Santa Cruz no hubo cobertura lo que los medios levantaron en Santa Cruz fueron las respuestas a esta denuncia no el informe no la investigación la investigación la levantaron muy pocos medios radiales entre ellos Lucia Salinas María Láñez y otros que tienen programas pero muy pocos ni testillas y no solo medios digitales como nada más el resto levantaron repercusiones sobre esta denuncia que dejame decirte creo que responde al motivo por el cual hoy estamos como estamos en Santa Cruz en un año la provincia más rica del país pasó a ser la tercera más pobre de la Argentina Mariana ¿cómo te va? Mariana ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo estás? en medio de tu larga de numeración nombraste a Blanco el cuñado de Peralta que sería el dueño de todas estas propiedades en Villa de la Angostura ¿te es personaje de qué trabajo? ¿de qué trabajaba? cobraba un plan social hacía yo te digo que alguien tendría que sentarlo porque ¿podrías ir contar de vuelta la casa que tiene en Villa de la Angostura? sí la tengo en el estango de la casa es una casa que está en Villa de la Angostura el romeo es Nahuel Huapi 1901 camino al puerto es una propiedad de 1.000 metros cuadrados posee muchísimas vegetaciones extraordinarias tiene una variedad de vegetación maravillosa tiene salida a la playa sobre el lago tiene dos hijos tiene varias embarcaciones se encuentra a una distancia de más o menos 3 kilómetros del centro comercial y se había decidido según el dueño de la inmobiliaria comentó a la gente que investigó esto que lo eligió por la cercanía en New York que ya la leyenda oficial del gobernador de la oficina de Neuquén y está el nombre de Daniel Omar Blanco de 12432 631 hermano de la época del gobernador de la provincia de Santa Cruz de Blanca Blanco ahí adentro estaba como te contaba esta camioneta bueno había fotos también de autos Mercedes de 92 están todos en la investigación y presentamos y como decía antes estas son pruebas oficiales absolutamente todas llevamos cerca entre 4 y 6 cajas a la UIS cuando se presentó esto la cara imagínate la grata porque realmente fue una investigación muy grande con boletos de inyectivo diario registro público de la propiedad y así es una investigación bastante extensa que nos encontramos en el camino con Jorge en esta investigación cuando nos sacamos el perfil bueno veamos como evoluciona la cosa nos mantenemos en contacto por cualquier problema y bueno nada nos seguimos hablando gracias Mariana gracias a vos un gran abrazo Mariana Subic presidente de la cohesión cívica de Santa Cruz es interesante esta historia uno se ríe porque realmente lo ha reído pero tal cual que un tipo que cobra un plan social tenga una casa de 200 metros de golpe de un día para el otro y una chica que supo aprovechar supo aprovechar supo aprovechar yo creo que levantaron planes sociales de registrar y mostró que igual ninguno de ustedes se compadece la situación que también está afectado por la ceniza volcánica